el vídeo de hoy es cortito sencillo es una pausa un silencio básicamente porque hoy 20 de julio de 2016 no estoy en españa estoy de viaje en un viaje muy especial pero no quería dejar pasar la oportunidad de subir vídeos sin más sino que aunque sea una pausa con respecto al resto de vídeos quería aprovechar para hacer una reflexión sobre las pausas y es que siempre me viene a la mente la historia que ya se ha contado alguna vez del joven y el viejo taoísta y es que este joven siempre había querido ir a ver una estatua de laotsu pero estaba en las montañas a unas 100 millas y aunque no era muy lejos tiene que hacerlo a pie porque era pobre así que durante una noche mientras su familia dormía para no despertarles preparó todo y fue a comenzar el viaje pero cuando estaba al inicio del sendero de repente empezó a pensar pensar pero yo nunca he hecho un viaje así de largo andando no sé si van a aguantar mis pies y además es que es de noche y no tengo luz y no me es el camino y yo nunca he hecho esto y problema problema pensar pensar entonces se sienta en una roca y empieza a llorar a sollozar entonces llega el viejo taoísta le ve allí y le pregunta qué es lo que ocurre el joven se lo cuenta y el viejo taoísta le dice a ver no te preocupes yo he hecho este viaje cientos de veces llámese el camino así que si quieres puedo acompañarte y como soy viejo experimentado me conozco el camino puedo llevar tu equipaje no pasa nada y además aunque sean 100 millas no tienes que recorrer de golpe tienes que ir seguido sino que puedes parar uno o dos días sin problema donde quieras y apreciamos descansamos disfrutamos del proceso y además a lo largo del camino podrás comer los frutos de los árboles que encontremos que seguro que todavía no las has probado entonces este concepto de las pausas me encantan porque a veces la mente como ya os he contado quiere llegar yo quiero ir allí a ver la estatua entonces todo este camino uff que arduo que tarea 100 millas de golpe a mis pies no sé qué no pero no se trata de eso no se trata de eso y es que las pausas son muy importantes pararse tanto de hacer como de pensar para coger perspectiva para coger conciencia para ver si estamos bien si necesitamos algo si estamos yendo donde queremos o simplemente para disfrutar para apreciar para decir gracias pero no sólo las vacaciones y los viajes son estos momentos de pausa de hecho hay mucha gente que cuando se va de viaje se crea una carga de tareas y de cosas que hacer incluso mayor que la que tiene durante el día durante el resto del año entonces es peor incluso muchas veces es por este miedo a parar a parar y a ver las cosas a mirar a las cosas directamente mirar la vida directamente y saber que necesitamos si estamos bien contactar con nosotros mismos y es que estos momentos de pausa también tienen que estar durante el día cada día tenemos que hacer pequeñitas pausas cuando podamos aunque sean cinco minutos parar de hacer y de pensar y ver dónde estamos ser conscientes coger perspectiva ver que necesitamos en ese mismo momento estamos bien queremos otra cosa parar perspectiva apreciar estar aquí las pausas pausas por eso ahora mismo estoy fuera ya veréis ya os iré contando haciendo qué y dónde pero en una pausa en mis proyectos y mis cosas en un silencio en un descanso para parar y disfrutar del paisaje para parar y